No hay mal que por bien no venga. A cuenta de todos estos días en la cama, tengo la excusa perfecta para decirle a mi madre que tengo que ir a la peluquería a arreglarme el pelo. Porque se me ha quedado como sin lustre y con más de un enredón. Pero no te lo cortes, sé que ahora está muy de moda la melena. No, no, cortármelo no. Si eso arreglarme un poquito las puntas y que coja movimiento. Y a lo mejor aprovecho para que me ponga unos rulos y que me quede una melena ondulada como María Félix. ¿No te parece guapísima? Sí, es muy guapa, pero es un poco atrevida, la verdad. Bueno, chicas, extranjera y artista ya se sabe. Pero mira, por ejemplo, Amparito Ribéllez y Aurora Bautista, que son tan nuestras, llevan una melena parecida. Igual te hace un poco mayor, eso sí. Eso no me importa. Están todo el día diciéndome que parezco una cría. Y eso que tengo novio. Por cierto, ¿tú crees que a tu hermano le gustará que me deje el pelo suelto y sin recogidos? Seguro, lleva todo el año suspirando por Gilda. ¿Que le gusta esa perdida? Mira tú, no se ha atrevido ni a comentarme nada. Qué fresco. Matilde, por favor, no le digas que te lo he dicho yo, ¿eh? Quedaros ahí, ya voy yo. ¿Tu prima no ha abierto la boca desde que estamos aquí? A lo mejor es que se aburre. No sé. Igual he sido un poco impertinente al comentarle lo de las extranjeras, ¿no? Sí. Buenos días, señoritas. Buenos días. A ver, ¿cómo sigue la enferma? Pues me encuentro regular. Uy, 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 pues tienes cara de rosa, hija mía. A la que he visto más pálida es Alicia. ¿Te encuentras mal, niña? No, no es nada. Entonces, ¿cuántos días más tengo que quedarme en la cama? Los efectos del chocolate con churro no son tan devastadores. Así que levántate y vuelve a tu vida normal cuanto antes. Alicia, te veo muy decaída y prefiero prevenir. A tu padre no le hubiera gustado que cayeras enferma. Pero ella está bien y a mí aún me duele la tripa. Vamos a ver. No parece que tengas nada, pero al mínimo síntoma me llamas. A lo mejor estás incubando el típico resfriado de esos de final de verano. Espero que no. Cada día que te veo me recuerdas más a tu madre. ¿La conocía? Mi padre nunca me lo dijo. Claro. Éramos amigos de juventud. Formábamos un grupito muy divertido con tu padre y también con tu tía Regina. Salíamos prácticamente todos los días por ahí. Al cine, al teatro, a pasear por el retiro. Los guateques en casa de las hermanas caballero eran famosos. Eso que vuestro abuelo era un militar severo y muy a la antigua. Me gustaría tanto que me contaras historias sobre aquella época. Lo recuerdo con mucha nostalgia. Éramos jóvenes y teníamos tantas ilusiones. La niña ya está prácticamente restablecida. Puede levantarse y empezar a comer sin problema. ¿Seguro? La pobre. Yo que... Regina, te he dicho que está perfectamente. Pero si quieres la puedes mimar todo lo que quieras. Eso nunca está de más. Y ahora tengo un poco de prisa. La acompaño. No, yo acompaño yo al doctor. Matilde, cariño mío, te iría bien tomar un baño. Dile a Alejandro que esta mañana por la tarde no podré verle. Por la mañana voy directo a la peluquería. ¿Va a quedar pascual? Sí, ya es hora de cambiar de imagen. Ya eres mayor, Matilde. Y hay que parecerlo. ¿Qué ha pasado, prima? No te importa, déjame en paz. Mujer, ¿cómo no va a importarme? ¿Otra vez mi madre? Vale, déjame en paz, quiero estar sola. Bien.